y muy buenas a todos bienvenido al canal de aromen 50 gamer bien mi otro gameplay este vez les traigo batman arkham knight y esta vez vamos a no vamos a hacer la historia sino un dlc que le he prometido que iba a subir al canal que hace tiempo que le había dicho que se llama la era de la infamia si no me equivoco que es un deseo que te traen nuevos nuevas misiones con nuevos personajes o villanos mejor dicho como el cocodrilo creo creo que se llamaba a raza google freeze no mister free bueno ya van a ver la historia no determinada porque siento que si le termino ahorita siento que me va a dar nostalgia porque es un juego tan bueno que no lo quiero terminar aún después de que un año de que me lo han dado así que pero he completado el resto se lo voy a enseñar ahorita bueno eso no ven es decir he completado casi todo el 100% sólo la historia es la que me falta no sé cuánto quiero ver 95% de historia así que me faltan 5 ahorita estoy haciendo el del acertijo de rescatar gatúbola y las misiones que les digo que voy a subir el canal son estas las que descargado el bajo la superficie el país de las maravillas guerra de las sombras y gélido despertar así que por ahorita creo que me voy a ir a por el sombrerero loco que este el país de las maravillas dice descubre porque el sombrerero loco se entregó a la de pcg interroga el sombrero loco bueno eso interrogar al sombrerero loco si ven que me caigo es para que escuchen todo este batman bueno antes de comenzar sólo quiero arreglar algo un momento bueno creo que ya está grabando espero que sí porque si no de nada va a servir es que no me dice si estoy grabando que a ver un momentito bueno espero que se agrabe mejor tengo la pantalla en chiquita así que cada gameplay va a ser un personaje en este caso va a ser el personaje del sembrero loco ya después si vamos a subir los demás aquí van a ver que he capturado casi a todos los villanos ya casi todos me falta el espantará el espantapájaros y el este el caballero de arcán que están todos luciérnagas bueno ya saben no el vampiro este también ya está aquí no sé si ha escapado todavía porque no ha activado el easter egg yo no quiero ir a catalán otra vez porque sí que aburrieron esas misiones pero bueno ya que por aquí me dice que está el sembrero loco a ver me voy a callar a veces para que vean todo y a veces voy a hablar a ver aquí se puede entrar wow y esto esto es nuevo este nuevo esto nunca había venido hasta aquí tal vez para el dlc expandieron el mapa digo yo no sé interview room 2 sala de cómo se dice de eso no de interrogación vale o en serio y quién es cash o ya yo ya sé así que entramos a ver y me cae el día glorioso calú calé batman llega ahora y con él jugaré no voy a jugar tus retorcidos juegos jervis los rehenes dónde están a ver a ver a ver ooooh uno dos y tres de los chicos de azul un truquito morir o vivir elige tontito dime qué hiciste con ellos hay que formas violentas todas en vano pues entrené mi mente para no sufrir daño no me obligues a ponerlo a prueba oh batman calma tus miedos agudiza los oídos despierta tus sentidos escucha los cantos de sirena y descubrirás que eres alicia no hagas una escena o sea que 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 debo hacer sigue que que leches a ver que si galicia no sé qué me dice porque me dice chen debo salir o debo estar con él habla con el sombrero loco bueno parece que es para ser el certijo de este hombre porque hablan un código bueno al parecer sí que loco bueno ahora sí me salgo de aquí creo que va a estar en la ciudad todas esas cosas bueno este acertijo creo que creo que lo puedo resolver ahorita a ver un momento quiero ver security vale mejor me salgo voy a a buscar las cosas vale se supone que lo tenemos que buscar afuera no decía secuestrar a unos cuantos hombre del sombrero loco y de nosotros debemos rescatarnos siguiendo unos cánticos que bueno no importa salimos break island vale vale que si tenía que salir ahí me marca en el mapa vale entramos al batimovil por aquí era no que dice misión de la vale fijar como punto vale tengo que ir a buscar a la persona que él se ocuestró si no me equivoco vamos hombre si soy batman si soy batman soy batman oh por dios que carro más suculento no me tira bueno sí vale me podría ir volando pero solo cuando juego batman solo ando volando y no ocupo para nada el batimovil última ubicación conocida de la gente vale aquí me dice que tengo que brincar escucha una sirena ahí al fondo veo algo amarillo el país de las maravillas ahí está hay un rehen en el coche pero tiene un explosivo a punto de estallar tendré que desactivarlo primero vale tenemos que desactivar esa cosa vale vale me quedo callado para que me concentre vaya explosivo desactivado vale has encontrado al gato de cheshire siempre sonriendo pero no te confundas no vas venciendo por lo menos rescatamos el primero vale lo ha disfrazado como personal de alicia en el parís de la maravilla batman qué pasó cómo demonios terminé aquí cuéntame lo que recuerdas iba tras unos agitadores y la sirena se volvió loca tuve que detenerme lo siguiente que recuerdo es despertarme a oscuras con el ruido de la sirena creí que nunca se callaría ya estás a salvo enviaré a alguien a recogerte cash tengo a uno de los rehenes voy a enviarte la localización entendido batman alguna pista sobre los otros estoy en eso no tienes más que dar la orden y haré cantar a este imbécil está controlado cash déjalo en mis manos vale parecen eso como dos de ellos dos de estas personas ah y me da un logro también la escena del crimen 10 puntos rescataste el primer rey entre el sombrero loco vale vale por lo menos te dan trofeo en la Xbox One yo pensaba que ya no yo pensaba que ya no yo pensaba que ya no te daban bueno vale dónde está el otro sombrero ah vale vale aquí 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 dice misión de los más buscadas pues si este es vale vale nos vamos por abajo tengo que seguir el sonido de la sirena y así como voy a encontrar a la gente o los rehenes vale tu tío decir me mola este este automóvil a mí me gustaría tener uno así en la vida real que ganan vale por aquí tiene que estar el otro vale vaya ya comienzo a escuchar la sirena última ubicación vale por aquí lo escucho más puede estar te apuesto que va a estar arriba decirme suena que va a estar arriba o tal vez no por ahí veo algo ah ya lo vi vale aquí era creo que hay que desactivar otra vez la bomba me imagino vale te lo dije chaval aquí va a estar otro otra bomba por ahí ay hijo de tu madre que este trae más tu tío como que cada vez se hace más difícil no me han contado chen que cada vez se hace más difícil vale desactivado desactivado vale yo pensaba que nadie iba a ser reina de corazones rosa bermeja con cuidado alicia o te cortará la cabeza vale era una mujer policía acá Yo creo que es la primera mujer que ha rescatado en el juego Que sea La primera policía que sea mujer Porque de ahí todo era un hombre Y es raro Vale, ese fue el segundo Nos faltan como uno o dos más No, creo que el último es que cuando peleamos contra él Y otro logro Juegos mentales Rescata el segundo Bueno, es obvio Que iba a decir el segundo, vale Ahora debo buscar el siguiente sombrero loco Ese no Hmm ¿Hasta aquí? ¿En serio? Bueno, algo me dice que tenemos que ir a volar Vale Vale, a volar Por aquí era Vale, vale, vale Sí, por aquí era Me gusta volar, volar, volar Me gusta volar Vale Vale Aprovechando de que estoy volando Le quiero preguntar ¿Ustedes les gustan los juegos de Arkham Knight? Es decir, la trilogía de este juego De Batman Todo lo que han sacado El Batman Arkham City Arkham Asylum Y todo eso Porque dicen que es uno de los mejores Videojuegos de superhéroes que nunca han creado De Rocksteady Así que Yo no sé Yo no he jugado ninguno Solo excepto este Y posiblemente no lo sé Si es que me voy a comprar La remasterización de los dos El Arkham Madhouse Algo así se llama Que es una recopilación De los Batman De los Batman De los Batman Anteriores ¡Ostras! ¿Hay algo que debas saber Antes de convertirme En el justiciero oficial? ¿Régimen de ejercicios? ¿Alergias? ¿Con qué frecuencia Vas al baño? ¡Vamos Bruno! Tengo que saber Esas cosas Ok, eso fue raro Vale AdMaisker Estoy jugando Batman Canine Si lo ves Vale ¿Dónde está la sirena? Que la escuché cerca Pero no sé dónde está ¿Tiene que estar abajo? ¿O tiene que estar Al otro lado? Vale Me decía que era Allá arriba Así que voy Para arriba Vale Lo escuché más cerca No me digas Que está allá En el semáforo ese ¿O estará aquí abajo? Si lo escuché más fuerte Tal vez esté aquí abajo ¿Sabes? Creo que ya lo vi No sé Me voy a ir al faro Es decir ¿Qué leches? Me voy al faro Me voy al faro Me voy al faro Es que por allá Lo escucho honestamente ¿Ven? Se escucha más fuerte Bueno Era aquí abajo Sí Vale Ya lo encontré Ya lo vi Ya lo vi Como que no te había dicho Me imaginé Que aquí iba a estar ¿Vale? Creo que este Era el último Que debemos rescatar Ya por último Es que se pelea Contra El tipo ese ¿Vale? Creo que este Estará más difícil Te lo apuesto Hijo de su madre Te dije Tu tío Que está más difícil Este honestamente Tu tío Si no me apuro Vamos a orir El tipo este Y no lo quiero repetir Vale, vale, vale Ahí está El explosivo Se activa El conejo Se fue brincando Seguro Que estaba Jugando Devuelve el libro Para averiguar Cómo perdió Alicia La cabeza De modo singular Cash El último coche Estaba vacío ¿Se sabe algo De la gente? El sargento Lorry Llegó a la comisaría Dijo que se había Desmayado Y que al despertar No tenía el coche Eso es todo No me lo trago Batman De hecho Trama algo Lo haré hablar No es el único Con trucos Bajo la manga Batman Si necesitas Una mano O un Garfio Dímelo O un Garfio Dímelo ¿Qué significará Decir Garfio? No creo que sea El de Peter Pan O sí Que sí Quién sabe Bueno Me subo hasta aquí arriba Por aquí había visto Algo del acertijo Pero creo que ya Lo perdí Bueno Ni modo No tendremos que irnos Volando Otra vez Hacia el sombrerero Loco Vale Vámonos Todavía no voy a volver Al Farnato Que todavía me falta Completar esto No sabes Loco Loco Bueno No sé por qué Se detuvo Pero bueno Ya que Me impulso Por aquí Vuelo Vale Ya limpié todas las calles Es decir La militar de Los militares De ¿Cómo se dice El caballero Knight Arkham Knight Es decir Ya los Ya los limpié Ya no están En la ciudad Bueno Me dice que Entra abajo O ahí Sí abajo Vale Justo aquí estaba El carro Ni he hecho Puesta Vale Vamos para abajo Ah ¿Te gustó eso? Ah No mentira Vale Ostras Que me puedo ir por ahí Bueno Otro día Investigo eso Ahorita hay que terminar El gameplay Estos gameplays van a estar Medio largo Y medio cortos Dependiendo como sea la misión Así que Ya saben Cada gameplay Un villano Y ahora Tenemos que completarlo Con el sombrero loco Así que Tú tío Me quedé así Como curioso ¿De qué significa Quieres una mano O un Garfio? Es decir ¿Va a llamar de verdad Al Capitán Garfio? ¿O qué? Vale Bueno Qué raro Habla ese hombre Pero bueno Tú tío ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale Vale Aquí era Y me callo El caballero retorna Lleno de malicia Dime Batman ¿No comprendiste Que eres Alicia? Basta de juegos Jervis ¿Dónde está el otro rehén? Fíjate Batman Pero si hay tres Es de tu interés La respuesta Está en el libro Si lo abres Lo ves Dímelo Ahí está La verdad está expuesta Pasa la página Ahí está la respuesta Madre mía Willy En la profundidad De la madriguera Del conejo Donde reina la locura De espejo a espejo Polteretas Con palabras rimantes Villanos Y psicópatas Resultan Rimbombantes Al parecer Él nos metió Al libro Hasta incluso El diseño de Batman Cambia Que guay Espérenme Espérenme Esto no se queda así Debo tomar una foto Es que se ve guay A ver A ver Grande Partes Ahí A ver Tipo Vale No No Es que se ve guay así Es que honestamente Se ve guay Vale Cinema Borde negro Borde blanco Creo que Le voy a poner el enjambre Es que tu tío Es que se ve guay A ver Activar Desactivar Vale Un momento Vale Se va para un momento De esto Pero Esperen Que no puedo Tío Es porque estoy grabando Pero no importa No importa Bienvenido a mi país De las maravillas Juguemos un loco juego Ponte ahora de rodillas No te pongas rejego Si quieres abandonar Este loco mundo Sigue al conejo blanco Que escapa En un segundo A quien tenemos aquí El conejo blanco Está feliz La libertad Aguarda A quien lo pretende Asir No te muevas Déjame ayudarte Llegas tarde Llegas tarde Sigamos leyendo Vamos Alicia Sé que estás aprendiendo Madre mía Es que eso Eso se ve épico Se ve épico Qué divertido Lo de la ciudad Arkham Querida Alicia Estabas más guapa De lo habitual Bueno Hasta que decidiste Destrozar mi sombrero ¿A ti se parece normal? No lo creo Alicida tarde no llegues Sigue al conejo Hoy no te rebeles Hoy no te rebeles ¡No hay vuelta atrás! Eres mío por siempre jamás La alegre canción del sombrerero cantarás Ya veo, la cabeza del conejo ha vuelto ¿Lo ayudarás, Alicia, o lo dejarás muerto? Todo está bien, estás a salvo Aún no, Alicia, no te toca a ti Una página más que serás para mí Oh, víspera de todos los santos Y ciudad gótica en llamas La historia gana consistencia Pero no será hasta el final cuando Alicia pierda la consciencia ¡No, Alicia! ¡No, Alicia querida! ¿Quieres prestar atención? Si no lo haces, no saldrás de prisión ¡Suscríbete! ¡Mata al conejo! ¡Mátalo aquí! ¡Busca tu cerebro! ¡Va detrás de ti! ¡Esparce sucesos por todo el salón! ¡Adelante, Alicia! ¿Batman? ¿A dónde fuiste, Alicia? ¿En busca de tu sino? No está bien. ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué? ¡No! ¡No lo olvides! ¡A ti te tengo yo! ¡Estás loco! ¡Loco! ¡Igual que yo! ¡Yo nunca seré como tú, Jervis! ¡Alicia! ¡No! ¡Esto así no puede terminar! ¡Hay temparados! ¡Podemos confraternizar! ¡Qué chiquito es el sombrero loco! ¡Ostras! 20 puntos finales de cuento. Encierra el sombrero loco en el DPSG. Bueno, muy buena es. Estuvo muy buena esta misión. Pero antes de irme voy a interrogarlo. Usaste las sirenas de policía para hipnotizarnos. Quiero saber cómo. ¡Oh, no, 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 no! Un mago sus secretos nunca revela. Dejaré que sigas con tu parcela. ¡Alicia, prepárete! Siéntate, relájate. Necesitas ayuda, Jervis. Si quieres ayuda Porque tanta malicia Únete a mi Batman Sé mi Alicia ¿Qué? ¿Escucharon como dijo? Batman por favor Sé mi Alicia Que cocheno Sucio Sucia Nunca hablaré contigo otra vez Mi país de las maravillas Está un sueño Mira la cara de Batman Está así como Bueno ahora si Se acabó Todo estuvo bueno en la piso A mi me gustó decir Yo por eso Lo quería guardar Para poder grabarlo con ustedes Y por fin lo pudimos derrotar Así que creo que aquí Me va a decir La cosa de él Y una copia de Las aventuras de Batman En el país de las maravillas De Jervis Tech Alias el sombrerero loco Ese ingenuo creía Que podía lavarle el cerebro a Batman Para que matara a un policía El murciélago le hizo cisas E hizo que huyera Vale Eso Explica Lo que acabamos de hacer Batman en el país de las maravillas Que loco está eso Pero bueno Estuvo 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 bueno A mi me gustó la misión Y esto es porque están aquí Teche repulsivo El solo verlo me da asco Vale Gracias Yo creo que hasta ahí Lo voy a dejar el episodio Espero que le haya gustado Porque honestamente Pues me estaba guardando Esta TLC Para que lo pueda jugar con ustedes Para que ustedes también Lo puedan ver Espero que se haya grabado Todo bien al 100% Que no haya habido Ningún problema Ni nada Solo quiero chequear algo Rápido Tu tío Yo es que yo me acuerdo Que había una puerta por aquí No era por aquí Tu tío Es que a donde era Bueno yo creo que eso Lo voy a hacer yo Después No ahorita Con ustedes Vale Me voy a despedir afuera Porque creo que ahí Se me va a guardar las partidas Ahí está Ya se me guardó un poco Voy a avanzar un poco Para que se me siga guardando Porque una vez Había avanzado mucho Es decir Había avanzado mucho En la historia Una vez Y tenía un buen tiempo Que no la había jugado Y ya después De repente No sé cómo No se había guardado Es decir Me regresó bastante Y eso me dio cólera Pero bueno Por ahorita Está bien Ya se acabó aquí El juego Etcétera La próxima vez Ya veré Cuál personaje Vamos a hacer Siguiente Lo voy a guardar Ahorita Antes que Que cualquier cosa Salir Vale Guardado un minuto Vale vale Está bien Así que Como les digo Si les haya gustado Pues denle like Compártelo con sus amigos Para que crezcan más El canal Ya somos 48 Otra vez Y quiero ver Antes de irme Qué es lo que desbloqueé Si no me equivoco El personaje Sombrero loco Vale Este Sombrero loco Maestro del control Mental Alias Rojas Que si lo quieren checar Pues ahí está La misma lista De reproducción De Batman Así que Ahora sí Me despido Para que no se alarga Mucho el gameplay Y gracias por todo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.